Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento, dejándote detrás Quisiera alguien más y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambia y se transforma en tu perdón Navejaré en un mar sin fantasmas Y la luz de tu amor se animó a par Juro que es verdad, no miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Ni llorar Ni llorar Ni llorar Ni llorar Ni llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Rescátame El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento Y llorar Ni llorar Ni llorar Ni llorar No sirve de nada ahora que te perdí Quiero recuperar Si quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Rescátame El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento Gracias por ver el video.